Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la sexta parte ya de la entrevista con Rubén Murcia Prieto de Nutrisapiens aquí en YouTube, en la que estamos hablando sobre dietas veganas y vegetarianas. Ya hemos tratado el tema de la B12 y las proteínas y ahora vamos a hablar sobre el calcio porque normalmente la gente se cree que la única fuente de calcio disponible que tiene a mano es la leche y los lácteos en general pero vamos a ver otras opciones que se pueden aplicar en una dieta vegetariana estricta. Así que no voy a darle muchas más vueltas porque no tiene mucha más introducción y dentro vídeo. Vale, bueno y otra de las cosas que se tienen muy asentadas, sobre todo por lo menos aquí en España es que los lácteos son la única fuente de calcio que existe y entonces si un vegetariano estricto deja de consumir lácteos, ¿tendría un déficit de calcio? Pues a ver, en primer lugar, por ejemplo el calcio es básico pero también la vitamina D y otros nutrientes, por ejemplo como la vitamina K pues en el metabolismo óseo. La vitamina K por cierto la encontramos mayoritariamente en verduras. Sin embargo, el proceso de mineralización ósea realmente es complicado. En primer lugar, una cosa que es básica y no muchas veces se dice es que ese proceso precisa de un estímulo mecánico. ¿De dónde procede ese estímulo mecánico? Seguro que tú lo sabes de la actividad física, sobre todo de la actividad física de impacto. Realmente, muchas veces nos podemos inflar adensia, realmente si no nos movemos y no estimulamos a ese músculo para que crezca, pues vamos a hacer poco. También es un vez de vital importancia la ingesta o la producción de vitamina D pues para absorber ese calcio y para fijarlo. Y esto pues depende de factores hormonales, incluso de la masa grasa del individuo. No sé si lo sabías, pero las personas obesas pues suelen tener deficiencia de vitamina D porque esa grasa retiene esa vitamina. También es importante pues controlar otros factores que pueden aumentar la excreción de calcio en la orina. Por ejemplo, el exceso de cloruro sódico o sal. ¿Qué es lo que vemos en los vegetarianos y en los veganos? Pues en general, si comparamos la ingesta de calcio entre ovolacto vegetarianos y no vegetarianos o omnívoros, pues realmente es muy parecida. O sea, no hay cambios significativos. En lo que sí que es verdad que en las dietas veganas o vegetarianas estrictas, pues sí que es verdad que es menor. En principio, en ovolacto vegetarianos, pues un consumo moderado de lácteos, por ejemplo, estamos hablando de dos porciones al día, pues ya podría suponer un aporte significativo y con suficiente biodisponibilidad de calcio. ¿Qué pasa con los veganos? Pues que se debería planificar una dieta para alcanzar un consumo adecuado. ¿Cómo? Pues con vegetales ricos en calcio. También se pueden utilizar alimentos fortificados, ¿no? Que llevan suplementos de calcio, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios? Pues unos estudios muestran que en general los vegetarianos no tienen problemas con problemas óseos, pero los veganos sí que presentan una menor densidad ósea en comparación con los omnívoros, ¿no? O con los no vegetarianos. Aunque, si vamos también a analizar estos estudios, estos metanálisis, lo que nos muestran es que esa deficiencia solamente se produce en veganos cuya ingesta de calcio es menor a 525 miligramos al día, ¿no? O sea que realmente esas personas, esos veganos que tomaban tan poquito calcio, sí que presentaban un mayor riesgo de fracturas, pero no el resto de veganos, ¿no? Que tomaban más calcio, o sea que realmente sí que es cierto que los veganos deberían planificar bien el aporte de calcio de sus dietas, ¿no? Vale, y para planificarlo de forma correcta, ¿qué fuentes de calcio podrías consumir? Pues aunque el calcio está realmente presente en muchos alimentos de origen vegetal, pues tenemos que tener en cuenta sobre todo los oxalatos, ¿no? Los oxalatos están presentes en algunas verduras y también tenemos los citatos que están en algunas legumbres y, bueno, otros alimentos como los polifenoles también podrían disminuir su absorción, ¿no? ¿Dónde los encontramos? Como nos lo has preguntado, pues por ejemplo en verduras bajas de noxalato, como la col rizada, la col china, el brócoli, la berza, la berza es muy utilizada en la, por ejemplo en León, mis padres eran de allí, mis abuelos también, y allí prácticamente la base de la alimentación cuando yo era pequeño era el cocido con berza, sobre todo garbanzos con berza, porque muchas veces no había carne, ¿no? También la encontramos en el calcio, en semillas, sobre todo en el sésamo, el tahini, que se utiliza mucho también en la cocina, ¿no? Por ejemplo, para hacer humus. También tenemos calcio en frutos secos, sobre todo particularmente en la almendra, en la soja, también, por ejemplo, los higos secos, las naranjas, también tienen algo de calcio, y bueno, también hemos dicho que la posibilidad de utilizar alimentos fortificados, pues por ejemplo como bebidas o leches vegetales ricos en calcio, o el tofu fermentado también con sales de calcio, yogur, por ejemplo, de soja enriquecido, pues todo eso podría constituir una fuente adicional de calcio, que sería bastante importante a la hora de alcanzar esos requerimientos mínimos diarios, que son útiles, pues para asegurar esa salud ósea, ¿no? Vale, ahí tenemos una lista bastante importante, y otra cosa es que tú te pones a mirar las recomendaciones, y ves que en España la ingesta diaria recomendada de calcio es unos mil miligramos, si no recuerdo mal, pero luego miras la de otros países, y es prácticamente la mitad, entonces quiero que me digas por qué crees que pasa esto, cuál es el problema, si es por la porción absorbible, por qué existe tanta diferencia. Sí, a ver, realmente cuando vas a la literatura científica, y cuando ves un poco, miras observacionalmente, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué, por ejemplo, los mayores problemas óseos se producen en países con mayor ingesta de calcio, ¿vale? O sea, que tenemos que tener claro que simplemente el calcio no nos asegura nada, ¿vale? Otra cosa, yo creo que es muy importante, básico, la latitud y el contexto de cada país, ¿por qué? Pues, por ejemplo, estamos hablando en Canadá, en los países, yo que sé, en los países del norte de Europa, Rusia, Suecia, Dinamarca, en todos estos tipos de países, pues realmente la exposición que ellos tienen solar durante unas largas periodos del año, aunque ellos se expongan al sol, realmente la vitamina D que van a sintetizar es mínima, ¿vale? Eso va a repercutir seriamente en su salud ósea. Por eso en estas personas seguramente influya más un mayor aporte del calcio que en países más meridionales o más de, pues, que en el que podemos sintetizar, pues estamos hablando, por ejemplo, desde las Canarias para abajo, que pueden sintetizar vitamina D con el sol durante todas las épocas del año, simplemente exponiéndose durante un corto periodo de tiempo al sol, ¿no? Es cierto que nosotros, por ejemplo, aquí en España, en la península ibérica, en periodos de invierno, pues necesitamos altas exposiciones al sol, estamos hablando, pues, yendo con chaquetica, ¿no? Como vamos ahora, dos horas, exponernos al sol durante dos horas para tener la suficiente vitamina D necesaria, ¿vale? Es cierto que también tenemos una reserva, pero bueno, tampoco sería mala idea, pues, hacernos un análisis, pues, tras el invierno para ver cómo suelen estar nuestros valores, ¿no? De vitamina D, porque realmente la vitamina D es un serio problema de salud pública, ¿no? Estamos hablando en todos los países, incluidos en países que tienen una exposición al sol o tienen una incidencia de la luz solar muy importante durante todo el año. Por ejemplo, en algunos estudios en Canarias que hemos dicho que se podría sintetizar fácilmente vitamina D durante todo el año, se estudian los estudiantes de medicina y más de la mitad de ellos tenían déficit de vitamina D. O sea, que realmente son muchas cosas en las que influyen, por eso las recomendaciones son tan distintas, pero resulta paradójico que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dé unas recomendaciones de no tomar menos de 400 miligramos de calcio o asegurar 400 miligramos de calcio y otras asociaciones, pues, metan ahí 1200, 1500 miligramos que multiplican esas recomendaciones, ¿no? Resulta bastante curioso. Que pueda haber incidencia o puede meterse la industria láctea por ahí, subvencionando muchas veces ese tipo de revisiones, es posible. Estoy muy de acuerdo y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en España hay una recomendación mayor que en países que están más al norte y que, por tanto, van a tener menos exposición solar en general. Y esto lo veo principalmente por el tema de que aquí la principal fuente la tenemos como los lácteos para el calcio y al final no absorbemos todo el calcio que pueden tener los lácteos. Entonces, si nos estamos fijando únicamente en la ingesta de calcio, pues no vamos a absorberla toda igual con lácteos que, por ejemplo, con otras fuentes que veo que se absorben como puede ser la almendra, el tofu que esté fermentado en sal de calcio que has comentado antes o, por ejemplo, la col o la leche de soja. Entonces, con una ingesta menor de estos alimentos va a tener una disponibilidad de calcio mayor, ¿no? Sí, habría que ver ambas partes, ¿no? O sea, que, por ejemplo, tú estás comentando, sí, es verdad que las crucíforas tienen mayor absorción de calcio, pero también es cierto que tienen menos cantidad de calcio. El menor calcio que tienen se absorbe mucho mejor. Eso está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero recomendar desde aquí un, bueno, Lucía Redondo tiene un librito sobre la leche gratuito, es un PDF que se puede bajar, no sé si son 30 folios o algo así, y que sí que tiene tablas sobre la distinta absorción de diferentes alimentos con calcio, ¿no? Ya te digo, habría que tener presentes las dos cosas, tanto la cantidad de calcio como la absorción de calcio. En general, sobre la leche es del 30-35%, pero bueno, también es verdad que tiene mucho calcio. También, por ejemplo, hemos dicho las semillas de sésamo, que tiene todavía más calcio que la leche, pero la digestibilidad o la absorción de calcio es menos. Vale, en las notas o en la descripción voy a intentar dejar el PDF este que dice, un enlace, lo buscaré. Y ha hablado también sobre la importancia de la vitamina D. ¿Por qué es tan importante la vitamina D en este aspecto? Pues porque yo creo que cada vez vamos conociendo mejor el papel que tiene la vitamina D, no solo para la salud ósea, sino también para un amplio número de enfermedades crónicas, ¿no? Estamos hablando de enfermedades tan importantes como enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, incluso en el cáncer, ¿no? Y bueno, también es cierto que los niveles en sangre de vitamina D van a depender de esa exposición al sol del individuo, también de la ingesta, ¿no? De alimentos, los suplementos y que, bueno, que realmente no sé si, bueno, cuando se estudia nutrición y dietética, cuando cuadras una dieta, yo por lo menos cuando la cuadraba, en general siempre me quedaba corto de vitamina D. Increíblemente, o sea que yo ponía de todo, era siempre una alimentación onígula, pero siempre me quedaba por debajo de vitamina D y siempre tenía que poner en observaciones, pues se recomiendan paseos al sol y, bueno, si puede ser con, no solo exponiendo las manos y las caras, si puede ser también con comas cortas o exponiendo también los brazos. Porque es verdad que realmente, en general, pues solo con alimentación es complicado llegar a esos recursos que, bueno, a esas necesidades de vitamina D que nos dicen las recomendaciones de ingesta, ¿no? Es verdad que el aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, el aceite de hígado de pescado, sí que tiene mucha vitamina D, pero realmente no lo solemos utilizar, ¿no? Los jugolactos vegetarianos, pues podrían obtener pequeñas cantidades de vitamina D, pues por la leche y por los huevos, ¿no? Pero la mayoría vendría de alimentos fortificados, como por ejemplo la leche, que se suele suplementar con vitamina D, ¿no? Y los veganos sí que dependen prácticamente exclusivamente de ingesta de alimentos fortificados y de exposición solar, ¿no? Sí que es cierto que hay una fuente vegetal de vitamina D. Solo hay una que conozcamos hoy día, que es los champiñones expuestos o desecados al sol. O sea que realmente, si estos champiñones se irradian con esa luz ultravioleta del sol, pues el ericosterol que tienen, pues puede pasar a vitamina D2, ¿no? Simplemente sería laminar los champiñones, ponerlos 15 minutos al sol por una cara y 15 minutos al sol por otra, y tendríamos pues prácticamente cantidades similares a la vitamina D que tiene el salmón, ¿no? Teniendo en cuenta que este tipo de hongo, pues pesa muy poco realmente. O sea que si tenemos que hacer 300 gramos, comer 300 gramos de champiñones, pues lógicamente tendremos que laminar una buena, vamos, tendríamos que comprar, gastarnos ahí medio sueldo en champiñones. Pero bueno, sí que es verdad que los champiñones sí que se han demostrado que aumentan la 25 hidroxivitamina D en el suero, pero bueno, que realmente hasta qué grado esto, la gente va a hacer esto, es complicado, ¿no? O sea, realmente los veganos no, yo no conozco veganos que empiecen a laminar champiñones, a ponerlos al sol, pues para consumir vitamina D3, ¿no? Como realmente sí que es cierto que sobre todo en veganos, los niveles en sangre de vitamina D, pues son bastante bajos, pues sería importante sobre todo asegurar la exposición solar y ver el uso adecuado de suplementos, ¿no? O de alimentos fortificados, ¿no? Para asegurar esos niveles importantes porque hemos dicho que la vitamina D es vital, ¿no? Y bueno, pues realmente el consejo, ¿qué podríamos aconsejar? Pues mínimo de 10-20 minutos de exposición solar al día, pero que va a depender mucho de la latitud, del tipo de piel que tenga la persona, de la hora del día y de la estación, ¿no? Y en algunos periodos, pues si no tenemos asegurado el, bueno, la ingesta de vitamina D o la exposición solar, pues sí que sería aconsejable tomar un suplemento diario de vitamina D, ¿no? Sobre todo entre noviembre y febrero. Por ejemplo, algunos sí que es verdad que hay controversia porque algunos autores recomiendan suplementos de 400 unidades internacionales y otros de 800 a 1.000 unidades internacionales, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que saber es que los objetivos a alcanzar son niveles superiores a 30 nanogramos de hidroxivitamina D, 25 hidroxivitamina D. Si son de 20 a 40, tampoco algunos autores dicen que hay problemas, pero otros en algunos consensos se ve que son de 30 a 45, 30 a 50, ¿vale? Pero vamos, que yo no me preocuparía mucho si me sale 25, por ejemplo. Vale, y ¿todos los suplementos de vitamina D van a ser buenos para veganos, vegetarianos o algunos van a tener componente de origen animal? Pues la mayoría van a provener de animales, pero también en el caso de los veganos, pues existen en el mercado suplementos de vitamina D2 que son obtenidos a partir de fuentes no animales, ¿no? O sea, mayoritariamente elevaduras. ¿Y cómo podrían encontrar, por si hay alguien que quiera consumir este tipo, este tipo de suplementos que sean de origen vegetal totalmente? Claro, claro, simplemente, a ver, por ejemplo, una página en la que yo compro, bueno, ahora mismo no me suplemento, pero cuando me he suplementado he comprado un montón de cosas, es en eHerb por internet, es una página americana, los precios son súper bajos, o sea, que realmente puedes perfectamente poner ahí vitamina, bueno, de vegan y te van a vender un montón de vitamina D vegan y no va a haber ningún problema. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!